Zona Country TV Y comienza un nuevo programa de Zona Country TV El único programa donde se vive la música country ¿Cómo estás Leo? Bien, todo bien ¿Por qué somos un programa consecutivo con nosotros? Sí, Orlando sigue de viaje Orlando sigue de viaje, bueno ya lo vamos a enganchar cuando vuelva Para que nos cuente un poco cómo le fue, ¿no? Obvio, único programa de Latinoamérica Creo, de Argentina seguro Seguro, acá seguro Muy bien, le queremos agradecer a todos los amigos que se suman Día tras día a nuestro canal de YouTube También en Facebook, nos siguen en Zona Country TV Amigos también de Telerred Amigos del canal TVO de San Martín de los Andes Amigos de Brasil Se sean bienvenidos como siempre De aquí, de Lonestar Ranch De nuestro Honky Tongue de Argentina Nos gustaría agradecer a nuestros amigos que hablan inglés Especialmente en los Estados Unidos y Canadá Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y Facebook Perfecto, perfecto ¿Qué más? Tenemos videos hoy, tenemos line dance ¿Qué vamos a tener hoy? Un poco de todo, tenemos entrevistas en vivo en nuestro canal Queremos agradecer especialmente a la gente de Lonestar Ranch A Sergio y a Roxy que siempre nos reciben de la mejor manera También a los chicos de Cowboys Up que siempre están acompañando el proyecto Y Zona Country TV tiene especialmente preparado unos videos para ustedes Ellos son los Bellamy Brothers haciendo Let Your Love Flow Y también tenemos a Brad Baisley haciendo Whisky Lullaby ¡Gracias por ver el video!